Ahora que ya conocemos qué es un implante dental, quiero mostrarles o quiero darles más información acerca de cómo mejorar o cómo es que se mejoran las condiciones de tu hueso para recibir un implante. Muy bien, un injerto de hueso. Seguramente han ido a un odontólogo y les ha dicho no es que te falta hueso, necesitamos injertar de hueso. ¿Qué es eso? ¿Cómo se come eso? ¿Por qué te están diciendo eso? Sucede lo siguiente. Una vez que nosotros perdemos un órgano dental, perdemos el diente, perdemos esa estructura del hueso. ¿Quién le da la estructura al hueso? Pues la raíz, la raíz de esa muela o de ese diente que estaba anclado dentro del hueso le da la estructura. Al perder ese diente, pues el hueso que está ahí se empieza a colapsar. Si se acuerdan de las leyes de Darwin y de ese tipo de leyes que nos decían que era la ley del uso y el desuso, ¿verdad? Pues tómenlo así. Si se desusa un órgano, en este caso, esa porción de hueso en el cual quien lo usaba era esta muela, quien hacía la función, generaba una actividad metabólica ósea aquí adentro, mantenía la función y mantenía la estabilidad y el tamaño del hueso. Una vez perdemos ese diente, ya no hay nadie que le haga función al hueso. Por tal razón ese hueso se empieza a perder, se empieza a perder, se empieza a perder. Se sigue reabsorbiendo. Muchas veces nos damos el tratamiento o se han hecho los tratamientos como prótesis removibles. Las prótesis removibles, pues van por superficialmente al hueso, no generan actividad metabólica en el hueso. O puentes fijos de tres unidades, esas prótesis que son de tres unidades de las que hablamos anteriormente, esas tampoco van dentro del hueso y por tal razón el hueso se sigue reabsorbiendo, se sigue reabsorbiendo. Y se puede reabsorber más o menos en dos direcciones. Se puede reabsorber en ancho, o sea, de afuera hacia adentro, así. Y también se puede reabsorber en altura, así. Por tal razón, si en algún momento viene un nuevo tratamiento o viene el médico que quiere colocarte un implante dental y ese implante dental tiene una superficie, es en tres dimensiones y ya hubo una reabsorción ósea, pues cuando quiera colocar ese implante dental no va a tener el ancho suficiente, si es que se necesita ancho o altura. No va a tener la longitud suficiente para crear un implante con buena superficie de contacto con el hueso y buen soporte para después masticar y comer o en ancho. Y entonces, cuando no hay ese suficiente ancho o alto de hueso, es cuando necesitamos regenerar ese hueso, hacer injertos de hueso. Y ahí es donde pudieran decir, no, es que tú no eres apto para implantes. Efectivamente, en ese momento, ese paciente no es apto para implante, pero solamente en ese momento. Una vez culminado la condición de la reabsorción ósea, que sea así o así, ¿cómo se culmina? Pues injertando de hueso. ¿Cómo se injertan de hueso? Bueno, existen técnicas muchísimas. Desde colocar hueso de tu propio cuerpo, que se llama injerto autólogo. El injerto autólogo sería el mejor del mundo mundial. ¿Por qué es el mejor hueso? Primero, porque es tuyo. Y lo que tú te tomes de aquí para ponértelo aquí o de aquí para ponértelo aquí o de una costilla o del brazo o de la pierna para ponerlo en cualquier otra parte de tu cuerpo, es muy probable de que haya una buena relación entre las células y pegue. Vamos a llamarle así y ese hueso pegue. ¿Verdad? Eso es muy probable que suceda. El gran problema es que, pues, si te hace falta hueso aquí, yo tengo que venir acá para sacarte hueso de aquí, para ponerlo aquí. Quiere decir que te tengo que hacer una segunda cirugía o venir acá o venir a la cadera o venir a cualquier otra parte del cuerpo y sacar o escarbar, vamos a llamarle así, sacar un poco de hueso de un lado para ponerlo en el otro. Para eso tengo que hacerte una cirugía, una cirugía la cual, pues, lleva cortes, lleva riesgos, lleva compromisos. ¿Verdad? Es por eso que la tecnología en la medicina ha generado que se creen huesos a partir de otros organismos, que no sea tu propio cuerpo. ¿Qué tipo de huesos existen? Existe el hueso de origen cadavérico. Vamos a llamarlo así. ¿Puede ser el segundo mejor? Tiene ciertas características positivas y otras no tanto. Hoy en día existen bancos de tejidos a nivel mundial en el cual los cadáveres que donan sus órganos, uno de los órganos que pueden donar son los huesos. Esos huesos se les hace cierto tratamiento y ya son aptos para ser recibidos por el humano. Muy bien, este puede ser una muy buena opción. Insisto, cada una tiene sus indicaciones bien específicos, que solamente el doctor que te esté tratando sabrá cuál es la mejor opción. El origen animal creo que es el más usado y es uno de los que pueden ser de los mejores porque tiene muy buenas características. De igual manera, existe un laboratorio dedicado a obtener tejidos de animales para poder hacer injertos en humanos. La mayoría son cerdos, se usa a nivel equino también, coralino, hay varias opciones. Por último están los aloplásticos. Son estos tipos de injertos que son de origen bioquímicos, son de origen de laboratorio, con ciertas biopartículas químicos, generan unos polvillos o líquidos que hacen que a lo que lo pongamos dentro del cuerpo, capten más células óseas y generen nuevos huesos. A grandes rasgos estos son los injertos de hueso. Cómo se colocan o cómo se ponen en la boca o en los defectos óseos. Dentro de nuestro cuerpo tenemos primero la encía y luego viene el hueso. Para que estos injertos funcionen deben siempre como que encajonarlos, encapsularlos y hacer que no se muevan. Esa es la parte más complicada. Cómo hacer que eso no se mueva dentro de un de dentro de un sitio que se mueve, que come, que se contamina, que lleva trauma en la masticación y en el cepillado y que eso no se mueva. Para eso existen barreras como membranas y mallas que generan que ese hueso se compacte y se mantenga de esa forma. Entonces en la mayoría vamos a tener que usar injertos de hueso y membranas o mallas para culminar el tratamiento. ¿Qué es lo que se busca? Pues se busca restituir nuevamente la altura o el ancho del hueso para que sea apto para colocarte un implante. Esto no cambia el tiempo de tratamiento del implante. Lo que cambia es el tiempo de la regeneración ósea. Hay muchas veces en los cuales podemos colocar el implante y regenerar el hueso en el mismo momento y por tal razón no cambia el tiempo del tratamiento y esto seguramente se va a llevar más de seis meses, seis a nueve meses para volver a colocar un implante dental. ¿Cuáles son las zonas que regeneramos comúnmente en la boca? Pues muchas veces la sector de adelante es bastante más delgado y siempre nos compromete o en la mayoría tenemos que ensancharlo, crear injertos o crear más volumen con injertos para hacer aptos para implantes y también en la zona superior posterior porque arriba en nuestro maxilar en la parte de las muelas tenemos una estructura que se llama seno maxilar. Seno maxilar es una cavidad, cavidad vacía evidentemente, es parte de nuestra respiración. Es el sitio por donde nuestro cuerpo tiene la capacidad de filtrar el aire que respiramos pasa por los senos maxilares, en este caso el seno maxilar filtra nuestra nuestro aire lo purifica y luego sigue hacia los pulmones. Por tal razón es una es una estructura anatómica de importancia y nosotros no podemos meternos allá adentro como si como como quisiéramos no tenemos que cuidar esa estructura entonces esa estructura normalmente está topada por las raíces de las muelas de arriba una vez perdida las raíces de las muelas de arriba pues ya no tiene tope el seno maxilar y comúnmente empieza a descender y él sigue descendiendo y sigue descendiendo y sigue descendiendo por la presión de la inspiración de nuestra respiración al expandirse más el seno pues genera que reduce la longitud de nuestra de nuestro hueso y si en ese momento llegó pasaron los días los años y quieres colocar tu implante en las muelas pues resulta que si como les dije en los videos anteriores si el implante es una raíz y tiene que tener aproximadamente la misma longitud de una raíz pues ya aquí no va a caber porque ese hueso se reabsorbió se hizo chiquito al hacerse chiquito pues ya no me cabe nuestro implante dental que tengo que hacer en ese caso lo que estábamos hablando hacer un injerto de hueso en el piso del seno maxilar a esto se llama una elevación de piso de seno maxilar porque elevación porque no es así de fácil le lanzó el hueso ahí no nuestro seno maxilar tiene una membrana muy delgadita la cual tenemos que irla separando 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 liberándola conforme podamos separarla del hueso y crear un espacio aquí arriba queda el seno maxilar sano sin lesión y abajo lo podemos rellenar de hueso y se va a ver algo como esto al yo poder regenerar de hueso esta zona volver a generar la altura necesaria ahora sí ese paciente y esa zona es apta para recibir implantes dentales ¿por qué? porque ya tengo la longitud necesaria en este caso que es longitud una vez que el hueso se transformó en hueso nuevo en hueso sano ponemos los implantes y esos implantes van a ser aptos para colocarse sus coronas y finalmente terminar el tratamiento como lo hemos informado en estas cápsulas ¿ok? entonces nunca desistas de si querer colocarte un implante dental siempre y cuando no tengas ninguna enfermedad que comprometa los huesos o la regeneración ósea que de eso sabrá el médico que te vaya a tratar y siempre podríamos mejorar las condiciones con injertos de hueso y también con injertos de encía hay momentos en los cuales lo que se ha perdido es la encía y entonces eso también lo podemos ganar espero que estos vídeos te hayan servido de mucha ayuda que haya informado lo suficiente para que continúes teniendo más información como esta por favor suscríbete dale a la campanita y siguen en mis redes y en la página ¡Gracias!